... Denuncias por falta de luz fueron presentadas en la Oficina Municipal del Consumidor. Recibiendo todos los reclamos de lunes a viernes de 8 a 4 de la tarde en Córdoba 852, donde funciona la Oficina Municipal del Consumidor. En segunda instancia hemos gestionado reuniones tanto con la EPE como con la Defensoría del Pueblo para trabajarse en un resarcimiento. Creo que no quedan dudas de que los ciudadanos rosarinos nos vimos afectados de forma muy fuerte, mayor a la que sucedió hace ya dos años atrás, de una magnitud, de una forma en que muchas familias tuvieron que pasar el 24 y el 25 sin luz eléctrica. Nos parece que es un despropósito decir que solamente el 1% de la población fue afectada para dar una cifra. Si fuera el 1%, que todos los datos parecen demostrar que no es así, que es más, en la provincia de Santa Fe son 30.000 personas, son tres ciudades. Sostuvo que en forma inmediata se deben realizar las inversiones necesarias para mejorar en Rosario los servicios de luz y agua. Rosario tiene un grave problema de infraestructura que hay que encarar. Y cualquier vecino puede entender que tenemos un problema y que hay que recorrer un camino para solucionarlo. Pero no es razonable que el presidente de la empresa haya dicho durante cuatro años seguidos, en primavera, de que se estaban haciendo inversiones, de que el camino era bueno, de que iba a haber menos cortes y al mes se cae el sistema. Muñoz destacó que existe un proceso para establecer el monto resarcitorio que debe abonarse a los clientes perjudicados por las interrupciones del servicio eléctrico. Hay tres etapas que llevar adelante. El primero, identificar el universo de afectados. Este es un proceso que hay que hacer junto con la empresa. No nos olvidemos que no tenemos regulación en lo que es la energía eléctrica. Hay que identificar el universo de afectados. El segundo paso es cuantificar la medida del daño, porque no es lo mismo la familia que tuvo dos horas, que la que tuvo seis, que la que tuvo tres días sin el suministro eléctrico. Y el tercer paso, determinar un monto de resarcimiento en nuestro entender, en base a lo que es el artículo 40 bis de la ley de defensa del consumidor, que estipula el daño directo, para que se pueda, de alguna manera, resarcir a todos los usuarios que, vuelvo a decir, han tenido que pasar unas fiestas muy, pero muy, incómodas.